En días pasados se realizó una reunión con la participación del alcalde de San Gil, la policía, la secretaría de gobierno, los vendedores ambulantes de San Gil y la inspección de policía. La finalidad, analizar la problemática que se presenta con la llegada de sujetos que se apropian del espacio público y expenden sustancias alucinógenas. Fue así que el alcalde se sintió afectado porque muchos de los funcionarios hoy no han hecho absolutamente nada para remediar este problema y hoy vemos que se está presentando y se está generando que todos los vendedores ambulantes que están sacando de Bucaramanga, que están sacando de otros municipios, nos están llegando acá y nos están montando un mercado persa. De esta forma también se le dijo a todos los vendedores ambulantes que a partir del próximo martes ya pueden trabajar hasta el martes que entra, que es el 30 de enero. O sea, van a tener dos meses y medio sin restringir los martes. Pero nosotros volvimos y le reiteramos que no es solo que nos dejen trabajar los martes a los vendedores ambulantes, sino que de esta forma hagan los respectivos controles. Realizar los controles sobre todo en temporada alta, evitar que las personas se apropien de las bahías de estacionamiento en el parque e incautar mercancía a los infractores son algunos de los acuerdos. Porque si hoy dejamos que estos dos mechudos que se disfrazan de artesanos para expender droga en el parque, porque si vemos a las 6, 7 de la noche ya andan sin camisa, se acuestan en la fuente, borrachos, saboteándonos las mujeres, saboteándonos las niñas, saboteándonos a todos los jóvenes que vienen hoy acá, que somos de acá del municipio y unos tierra afuera, marijuaneros con todo el respeto, están dañándole la juventud a nuestros santileños. Entonces, por lo tanto, una cosa es Petro en Bogotá y otra cosa es Agón en San Gil. Esperamos que se hagan cumplir las normas. Por su parte, el alcalde de San Gil agregó que no permitirán que sujetos externos afecten la economía local y la seguridad de San Gil. Esto ya ha sido muy claro por parte de la administración para la Policía Nacional, igualmente para los oficios de espacio público, que los que no tengan esa autorización tienen que levantárseles sus productos. Repito, es una temporada alta que queremos apoyar a la gente de nuestra ciudad y este es uno de los puntos fundamentales. Precisamente ellos solicitan también apoyo del Comité de Espacio Público o Personal Administrativo, que con la Policía puedan hacer los operativos, sobre todo en temporada turística donde llega mucha gente y detrás de ellos también expendio comercialización. Sí, ya tenemos muy claro por parte del operador ambulante, la administración y la policía para que, como viene temporada alta, viene un momento de pie de fuerza para poder nosotros vincular en el tema del parque.